Y ahí sale el piano, saluda, saludos, y eso le cantamos todos. Y ahí sale el piano, saluda, saludos, y eso le cantamos todos. Y ahí sale el piano, saluda, saludos, y eso le cantamos todos. Y ahí sale el piano, saluda, saludos, y eso le cantamos todos. Y ahí sale el piano, saluda, saludos, y eso le cantamos todos. Y ahí sale el piano, saluda, saludos, y eso le cantamos todos. Y ahí sale el piano, saluda, saludos, y eso le cantamos todos. Ok, complacidos, ahí se los sentíamos